Y ahora vine acá en Rosario, en el barrio Saladillo, y conseguí un terrenito, y estoy trabajando y encuentro que esa tierra va produciendo bien, con alimentación ayudándole, y todas las cositas que yo pongo, me da ahí en producción, así que los restos de la huerta que vos damos por aquí... ¿Cuántos chicos tenés, son de familia, unos cuantos en tu familia? Diez chicos. Diez chicos. Sí. ¿Y ellos también consumen la verdura? Ah, no. ¿Ale gusta? Sí, cómo no, es lo más sano que hay, viste, lo más sano que hay. Y nosotros nos compramos, lo que es de huerta, no compramos nada. ¿A todos producían acá? Hasta papas. Bueno, acá empezamos con nuestros amigos, y vecinos empezamos a trabajar, y acá estamos produciéndola, un poco de todas las cosas. Bueno, yo no sabía primero que nada cómo convencer a mi compañero para empezar la huerta, y un día fue casi sin pensarlo, porque fui a buscar, me dijeron que vaya a buscar las herramientas, y fui yo a buscar las herramientas, y me puse a dar vuelta a la tierra, y bueno, me trajeron las semillas, y yo empecé a sembrar, y después mi compañero ya se decidió y empezó a limpiar todo el terreno, y bueno, empezamos así. Matemáticas, sociales, la maestra de actividades prácticas, ya va a preparar recetas de cocina, los espantapájaros, las estacas la hicieron, los regaderos con tarritos. Rosario es la ciudad que más pobres tiene en el país en proporción a sus habitantes. Doscientos mil seres humanos viven hoy en villas miserias. De estos, la mayoría no cubre sus necesidades básicas. El permanente deterioro de los sectores populares lleva a la búsqueda de salidas alternativas. Estas se expresan en lo cotidiano, entre otros, en la alimentación y la salud. Frente a esta situación, las huertas naturales se transforman en una de esas salidas. El programa del Departamento Huertas Comunitarias de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario promociona este tipo de actividades en convenio con el ProHuerta del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuaria, INTA. No se trata de una entidad asistente y una población asistida pasivamente. Por el contrario, la violencia de la pobreza estrecha vínculos de solidaridad y creatividad dentro de la comunidad. Los intereses de una familia se convierten en los de todo el barrio. Las huertas permiten rescatar pautas culturales, la convivencia con la naturaleza y las formas de trabajo de gente que migró hacia Rosario, como chaqueños, santiagueños, correntinos, formoseños, que habituados a tener escasos recursos, engrosan el cordón urbano de la ciudad. Esto es particularmente importante si tomamos como ejemplo un dato. En Rosario, en los últimos años, se asentaron por migración proveniente del norte del país alrededor de 80.000 personas. Me ayuda. ¿Qué hacen con lo que sacan de la huerta? Los cocinamos, los comemos y les doy llamar a los vecinos. ¿Se los regalan? Sí. Les regalo, yo no vendo nada. ¿Y vecinos cómo lo notan en el barrio? ¿Hay cada vez más gente? Sí. Cada vez más gente. Sí, mucho. ¿Cómo se nota eso? Sí. ¿Cómo se nota? Porque, ¿cómo es? Viene cada vez. Se viene nomás gente, eh. Ajá. Pero gente que nos conocemos, nosotros no somos. Nosotros vienen del Chaco. Ajá. Vienen del Chaco. Vienen de propiedad propio y para venir aquí como... Ahora no cobra la luz ni el agua. Ajá. Y la gente, pues, se viene todo. ¿Y agua tienen todo? Sí, sí. Todo, todo. Bueno, yo empecé el año pasado. Tuve una reunión en mi casa con varios vecinos. Empecé en mi casa, hice una huerta que, gracias a Dios, me salió bien. Un zapallito tenía lo loco. Enganché muchos vecinos que les entusiasmaron y empezaron a hacer huerta. Después empezamos con este local que era un supermercado, que en los momentos de saqueo se cerró después y se hizo un comedor. Y tuvimos la idea de si se podía hacer huerta acá comunitaria. Y hablamos unas cuantas mamás y se empezó, que empezó a trabajar Elba y el señor Cardoso. Quienes trabajan en el departamento municipal de huertas tienen como función promocionar la idea y acompañar a la comunidad en los primeros momentos del proceso productivo. Una vez que éste está en marcha, comienza el trabajo a pleno por parte de la comunidad. El programa de huertas se expresa en tres niveles. Huertas familiares, huertas escolares y huertas comunitarias, donde varios integrantes producen en un mismo terreno. Estas tres alternativas apuntan a los mismos objetivos. Equilibran las dietas, contribuyen a la salud, convierten a la verdura en un elemento accesible para los sectores con menos recursos, no usa sustancias tóxicas para el control de plagas, colabora con la limpieza de terrenos baldíos, moviliza recursos humanos por medio de la participación, la solidaridad y el aprendizaje. Esto último lleva a una síntesis entre el conocimiento popular y el científico. Y la utilidad que me lleva un poco para las casas y otro se lo consume en la elba o alguno que le hace falta acá en el comedor, qué sé. Ah, bueno, es la idea. Escúcheme, ¿y cuándo usted estuvo con los otros compañeros? ¿Hace poco que vino o ya hace un tiempito? Hace un tiempo, porque yo el año pasado sembré repollo, acega, sembré todo, tomado. ¿Le vino bien? Sí, se lo comieron todos. Lo disfrutaron todos, ¿vió? Así que un poquito me llevaba para las casas también. Y también llevaba para su casa. Claro. Yo soy solo, vivo solo, ¿vió? Pero como la elba esa antes era compañera mía, ahora ya no es más, ¿vió? Bueno, entonces, de en cuando la siembro y ella la lleva para la familia y yo tengo hijos con ella y, claro, ¿vió? ¿Y cuántos tiempos usted trabaja en la huerta, aquí? Eh, mientras, yo no, yo tengo, ¿cómo se llama? Entiendo asuntos de la construcción, de pintor, ¿vió? Cuando no tengo alguna chaga... O sea, como es claro. Cuando no tengo alguna chaga... El tiempito libre viene para acá. Porque yo soy jubilado, maestro, ¿vió? Jubilado en la industria, pero lo que ganó es poco. Y a veces ando medio a los altos y vengo y como acá también, ¿eh? En el caso particular de las huertas escolares, también se busca introducir a los niños al estudio de los ecosistemas desde la misma práctica e incentivar a los alumnos a la cultura del trabajo. Para esto se estimula la creatividad desde la producción y consumo de hortalizas. Hacemos compañeros una frente bien alta, que son las que lanzan un grande por venir. Ya saben nuestras manos libres con el trabajo y motivando el suelo a la patria a servir. El año pasado vimos a los otros chicos que trabajaban en la huerta, que era este terreno. Entonces nosotros los vimos y nos interesó mucho. Y después fuimos... Un hombre este año nos prestó el terreno y fuimos y dijimos, ¿qué es esto? Había escombro, plástico, había de todo y lo sacamos. Después empezamos a sacar todas las malezas y las juntamos en un rincón. Y con los yuyos, todo eso y los restos de comida y el excremento de los animales, hicimos el compo. Sembramos acelga, escarola, perejil, cebolla y todas las otras vegetales. Después, cuando ya estaban bien crecidas las plantas, la primer comida fue que hicimos torrejitas de rabanitos con ensalada de rabanitos. Y que lo relacionamos con todas las materias que tenemos. En lengua hicimos huehuí, hicimos cartas de agradecimiento al señor que le prestó el terreno. Después en matemáticas vamos a buscar el perímetro del cantero, de todas las medidas de longitud, todo. El peso de los rabanitos, cuánta cantidad. Y después en sociales vamos a fijarnos cómo es el suelo. El programa de huertas comunitarias de Rosario tiene una historia forjada a puro esfuerzo. Los logros fueron llegando después de haber golpeado muchas puertas. El trabajo incondicional fue indispensable para la concreción de los sueños. Sueños de unos pocos que se contagiaron en los barrios, las villas y las escuelas. Los primeros antecedentes son de 1987. La cooperativa Saladillo Sur limitada promovía conjuntamente con la campaña mundial contra el hambre, el establecimiento de huertas familiares. Fue en 1988 cuando el CEPA, Centro de Estudios para la Acción Social, promueve en el mismo lugar una huerta comunitaria en conjunto con la cooperativa Saladillo Sur. Los años y los emprendimientos se fueron sucediendo. En 1990 la Municipalidad de Rosario implementa una ordenanza sobre huertas comunitarias. Por medio de ésta se exime de la tasa general de inmuebles a terrenos afectados a este tipo de actividad. Nace así el Programa Municipal de Huertas. También en 1990 el INTA lanza a nivel nacional el Pro Huerta. Desde ese momento el INTA y la Municipalidad Rosarina trabajan en convenio. Actualmente junto a otras instituciones tienen un predio de investigación y experimentación. El objetivo de éste es la divulgación de técnicas agroecológicas. Desde 1990 hasta la actualidad la gente de distintas partes de la ciudad se ha adueñado del proyecto. La economía alternativa de huertas hoy está institucionalizada. Esto no trasladó el protagonismo a los despachos sino que siguen siendo los barrios y su gente los verdaderos hacedores del proyecto. Bueno, empezamos así. Sembramos de todo un poco. El primer año fue una hermosa cosecha. Y después ya se nos fue un poco abajo porque había mucha... en ese tiempo había mucho bicho. Ajá. Que usted nos trajo... ¿Usted nos trajo algo para curarlo? Sí. O nos dio la idea de hacer el agua de tabaco. Y bueno, con eso curamos un poco la tierra. Y ahora... Seguimos. No abandonamos más porque una gran ayuda fue para nosotros. Vendimos las verduras. Y... Un poco le repartimos a la familia. Y un poco creo que llevamos a la cooperativa también. Llevó él. Yo la... Empecé... Me empezaron los otros de la huerta a dar ideas como la podía hacer. A las chauchas, a la lechuga, de otras formas que no conocíamos. Así que para nosotros fue una gran ayuda. Tanto huerteros como promotores aprendieron a medida que se sucedieron las experiencias. Quizás una de las más aleccionadoras fue la que se realizó en 1988 en la cooperativa Saladillo Sur Limitada, junto al Centro de Estudios para la Acción Social. En esa oportunidad se trabajaba para armar una huerta comunitaria. Las dificultades surgían para coordinar los tiempos de trabajo y para la distribución de las verduras. Además, algunos vecinos se interesaban pero no se sumaban. Como solución, algunos integrantes propusieron parcelar el terreno en el que cada huertero tendría su territorio. La idea creó un conflicto en la concepción que el equipo técnico tenía de lo comunitario. Al implementarse la idea de la gente, pronto se dieron cuenta de su error. La experiencia y el aprender haciendo demostró cómo la visión práctica resultaba más factible que una idea esquemática impuesta. La forma organizativa de los huerteros fue más ágil y más libre. A la vez, permitió una gran adaptabilidad a horarios y a afinidades personales. También las huertas demostraron cómo el saber popular debe necesariamente complementarse con el saber científico. Cuando comenzó el invierno, mi vieja me había dicho que para que no se helen las plantas, había que colocarle una botella con agua al lado. De esa manera, la planta no se helaba. Entonces, me dice, vos tenés un montón de botellas, ponésela. Y cada 80 centímetros empecé a colocar botellas con agua y bueno, las heladas que han caído no le ha hecho nada. Ya que las lechugas son hojas frágiles, eran chiquitas y parecía que solamente le tocaba el rocío, nada más. Y las botellas quedaban congeladas totalmente, el agua congelada. ¿Y la idea de tu mamá, de dónde le vino la idea de poner botellas? La idea de mi vieja es del norte, porque ellas allá en el norte, con mi abuela, con mi abuelo, también trabajan en la tierra. Yo nunca planto en la luna nueva. Ajá. Después que tiene unos días, sí. Pero en la luna nueva no, porque se pica todo, vio. Yo hice la prueba. Ajá. Eso, puse todo en luna nueva. Ah, ahí está el resultado. ¿Viste? Mirá el resultado que me dio. Ajá. Y se amontonan los bichos acá. Todo eso está plantado en luna nueva. El equipo del Programa Municipal de Huertas trabaja directamente en el barrio, las villas o los colegios. La propuesta técnica que se acerca no es cerrada, por lo que el diálogo con la gente va recreando permanentemente el proceso. La actividad inicial es la distribución de semillas y plantines. Esta se basa en la preferencia de la gente. Paralelamente se aconseja incorporar especies, quizás desconocidas, como forma de diversificar y mejorar la dieta. Junto con el asesoramiento técnico, también se entregan algunas herramientas que se requieran. La incorporación del trabajo de huertas a otras instituciones es el eje expansivo de la propuesta. Escuelas, centros comunitarios, clubes, vecinales, iglesias, entre otras, coordinan sus actividades con el programa de huertas. Así, de a poco, la base social que sostiene este tipo de emprendimientos es, a la vez, la razón de su existencia. El trabajo en las huertas tiene las siguientes características. No se utilizan sustancias tóxicas. El tipo de laboreo es sin dar vuelta el pan de tierra. Se elabora y se incorpora abono permanentemente. Se busca la asociación de distintos tipos de plantas. Hay rotación de cultivos. Y por último, el control de plagas se hace por medio de preparados caseros y control natural a través de insectos. De esta manera, las formas de trabajo en su conjunto intentan un complemento entre el hombre y la naturaleza. La huerta natural lleva a que el hombre controle cada vez menos y la naturaleza equilibre cada vez más. De galinas, patos, chanchitos y gansos. Todo lo que voy yo produciendo, pasando una alimentación a ellos. Y al mismo tiempo, yo también me voy utilizando eso para pasar el rato y el tiempo. Y más tiempo voy haciendo más cosas de plantas. Hoy pensando qué plantas puede producir en esta tierra. Y la tierra, yo siempre voy engordando con... ¿Con qué le va engordando, Gonzalo? Con abono de caballo y el asunto de la chala de maíz y los zapallos que se funden. Yo voy juntando. Después, cuando voy ahí dando vueltas, voy echando ahí. Entonces voy alimentando la tierra para que me dé más la producción de todas las plantas que voy haciendo. Yo vengo a la mañana de las siete y media hasta las nueve. Y a la tarde, otro poquito, de las cuatro a las cinco, cinco y media. Y los sábado y domingo, un poquito más. Y lo voy transformando, lo voy trabajando, voy sembrando. Y lo voy cuidando. Ajá. Y para cuando te acordás ya tenés tu huerta instalada. Y cuando me descuido, la huerta ya crece y da fruto. Muy bien. Escuchame, esto vos tuviste que sacar basura, ¿no es cierto?, escombro. Contame un poquito de eso. Y voy sacando, voy montonando, el escombro lo tiro a un lado, la basura la tiro al otro, la quemo. Y voy limpiando y trabajando y trabajar, trabajar y trabajar. Y en base a laburo se hace. Ahora después da su fruto. Ajá. Vos un espacio como esto que vamos a pasar enseguida, también era en el mismo estado de cosas, ¿no es cierto? Estaba lo mismo, exactamente lo mismo. Y vos lo transformás. Un chiquero era, un basura chiquero. Y un chiquero se va transformando, o trabajándolo, se va formando en huerta. Ajá. Ahora, con trabajo y paciencia. Ajá. Y mucha voluntad, no sé, muchas ganas de trabajar. Sí, muchas ganas. Bueno. El programa de huertas también abarca la capacitación para las actividades. Paralela a las instituciones de la comunidad, esta capacitación se plantea como una educación no formal. En las escuelas, las charlas con los alumnos y docentes buscan la motivación hacia este tipo de actividad. Y en los barrios y en las villas, la capacitación se da en el aprender haciendo y el acompañamiento del proceso. A partir de esta estructura, con el tiempo, fueron naciendo los promotores barriales. Estas personas, surgidas de los barrios y de las villas, se encargan de consolidar la huerta orgánica entre sus vecinos y el vecindario todo. De a poco, van produciendo un efecto de contagio con el que se recrean vínculos solidarios y de participación. ¿Qué es el trabajo de promotora? Bueno, a mí me costó un montón. A veces me cuesta todavía, pero he sacado a flote, bastante a flote. Es muy lindo. A mí, por lo menos, me gusta trabajar con la gente, con los chicos. ¿Y qué trabajos hacés vos acá para promover las huertas? Contá un poco, por ejemplo, un día que vos salís a trabajar, ¿qué es lo que hacés? Bueno, primeramente voy a repartir las semillas, converso con alguna gente, trabajo con ellos. Son muy pocas las que yo les ayudo, pero siempre me voy y les explico algo, porque ellos siempre me preguntan algo. Y con los chicos, vos al principio estabas trabajando más con los chicos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué trabajo hacés con los chicos? Bueno, con los chicos, principalmente con el colegio estamos trabajando acá, que son las plantas, eso que están todo plantado ahora en la huerta, son todo lo que los chicos han plantado ahora. Y, bueno, plantamos, yo les doy las semillas, ellos plantan, ellos me preguntan qué es esto, qué planta esto, cómo es. Y yo les explico a los chicos, qué sé yo, no sé. Porque viene un hombre grande con nosotros. Porque si no, no veníamos. Y les ayuda. Claro, ¿cómo estaba el año pasado o cómo trabajaban? Ahí cuentan un poco el año pasado y este año. Lo arreglábamos como podíamos. A veces no trabajábamos. ¿Y a veces qué hacíamos? A veces jugábamos.